Hola, este servilletero es tan sencillo que casi casi se explica solo. Comenzamos siempre con la base de cubrir nuestro servilletero curvo, cuadrado o del que quieras con algún papel de china y rebordear en colores pues que vayan con la figura que vamos a colocar de foamy como esto y a partir de aquí todo es muy sencillo, fíjate como lo hago. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso sería todo. Si te ha gustado el video dale manita arriba, suscríbete al canal y comparte en tus redes sociales. ¡Chao! Gracias por ver el video.